Mario Pineda posee un don en sus manos. Desde hace años se dedica a transformar las cachuchas en obras de arte. Asegura que al inicio no fue fácil emprender su negocio. Nos dimos cuenta cual era la pintura o el material que podíamos utilizar que podía lavarse y no tenía ningún problema. Es experto en las letras y diseños con aerografía. Su negocio se llama M Design Art, ubicado en El Triunfo en Usulután. Es muy ágil y cuidadoso y gracias a su talento tiene muchos clientes quienes lo buscan para diferentes ocasiones. Es arte lo que hacemos, cada pieza es única, aunque hagamos varias que sean el mismo diseño, pero siempre hay una cierta diferencia porque es arte. Las camisas son sus lienzos favoritos para plasmar retratos con su técnica de aerografía. La gente lo mira, obviamente que llama la atención. Parece en cuadros muy finos, tiene a la venta camisas de militares, parejas y hasta de niños en los que resaltan detalles como la nariz, los ojos y el cabello. Y mire, un pedacito de nuestro programa fue plasmado en una de sus camisas. Si usted quiere lucir a la moda, puede buscarlo en redes sociales. Flor Guerrero, Código 21.